hola amigos yo soy lady y el día de hoy les quiero hablar de un tema muy interesante vamos a mostrar una forma práctica para dormir o acostar a un bebé con displasia de caderas esta fue una de las cosas que a mí me generó mucha dificultad así que si en casa tienes un bebé con displasia de caderas este vídeo te va a gustar así que míralo hasta el final y acompáñame y el término correcto es displasia el desarrollo de la cadera y como su nombre lo indica se refiere a un conjunto de alteraciones en el desarrollo anatómico de la cadera desde la etapa del embarazo lo que quiere decir que la mayoría de las veces es congénita viene desde antes del nacimiento es mucho más frecuente en niñas que en niños como en mi caso que tengo una hija que tuvo displasia de caderas afortunadamente al día de hoy es muy fácil detectar esta enfermedad de manera temprana y se puede hacer con una simple radiografía de caderas a la edad de cuatro meses aproximadamente porque es el momento más oportuno para hacer el diagnóstico e iniciar un tratamiento que permita revertir esta condición si a tu bebé ya le ordenaron una férula de mil gramos es importante que sepas que la constancia en su uso es lo que va a permitir una pronta recuperación de tu bebé si no le ponemos la férula por el tiempo que nos lo indicaron corremos el riesgo de que el tratamiento se tenga que prolongar en el tiempo y esto no es lo que queremos yo sé que las primeras semanas van a ser muy complejas son muy difíciles sobre todo porque tenemos mucho temor de que el bebé se lastime de que le duela de que se incomode y aquí te voy a dar también unos tips para evitar que esto pase pero quiero contarte que esta es una enfermedad completamente reversible si se puede curar al 100% si y sólo si seguimos el tratamiento al pie de la letra antes de mostrarte la posición en que dormía a mi bebé usando la férula quiero mostrarte algunos ajustes que le hice a la misma para que fuera mucho más cómoda esta que ven acá es el diseño de una férula de mil gramos casi todas vienen con esta misma forma pueden variar los colores los diseños dependiendo del lugar donde te encuentres incluso el sistema de ajustes también puede variar pero en general la forma y la función van a ser la misma bueno para que mi bebé pudiera usarla durante todo el día y no se incomodara tanto yo utilizaba una de estas mantitas si pueden ser más pequeñas mucho mejor y le hacía uno o dos dobleces dependiendo de qué tan gruesa sea y la colocamos acá en las paredes internas de la férula la ajustamos muy bien y ya al sentar al bebé se va a sentir mucho más cómodo en ocasiones se puede hacer un refuerzo en la parte más alta que es la zona donde va a sentir más presión para que se sienta mucho más cómodo también puede cambiarse la cobijita por una pequeña toalla si se puede bien de cada mucho mejor y lo mismo la ponemos en la parte interna la ajustamos muy bien en sus paredes y listo ya con esto queda una férula mucho más cómoda para nuestro bebé sobre todo que no le va a tallar en la parte de la espalda y se va a sentir mejor bueno vamos a hacer ahora sí la demostración de cómo duermo a mi bebé con displasia de caderas mi hija ya va a cumplir dos años ya no usa la férula gracias a dios que la usamos por el tiempo que nos indicaron y se recuperó muy pronto pero aún tenemos la férula con nosotros y eso es una ventaja porque les voy a enseñar en qué posición la dormía y pues con esa posición ella dormía plácidamente no tenía tantos despertares nocturnos y se acostumbró rápidamente ella el día de hoy nos está ayudando y bueno vamos a hacerlo rápido antes de que se moleste para acostarla ya con su férula puesta lo ideal es que la espalda quede apoyada únicamente en las cobijitas y la almohada listo la parte de la férula queda libre y en las piernas le ponemos un apoyo en una pierna y el otro apoyo en otra pierna y listo básicamente es esto que la pierna queda apoyada sobre algo blando y la otra pierna queda apoyada sobre algo blando también en mi caso enrollé dos cobijitas listo ya con esto ya va a dormir muchísimo mejor y no se va a despertar tanto por la noche espero que les sirva esto que te acabo de contar es solo una pequeña parte de todo lo que aprendí con mi hija cuando vivimos esta experiencia y estoy muy feliz de poder compartirlo contigo para que este contenido pueda llegar a muchas más personas puedes ayudarme con un like y también me puedes dejar en la cajita de comentarios que otras dudas tiene sobre la displasia de cadera y con mucho gusto las estaré respondiendo nos vemos pronto en un próximo capítulo de mamá y doctora y no olviden que la mejor medicina siempre es el amor hasta pronto